El año pasado, de la misma manera en esta fecha hubo la ondeada entre Inca Huáscar y Atahualpa, en el que participaron Inca Huáscar de Junta Vecinal Díaz Copacabana, cuando fue el señor presidente de la Junta Vecinal Félix Mamali con Inca Huáscar, en el que ganó el año pasado con cinco puntos. De la misma manera, Inca Huáscar perdía el año pasado con tres puntos, que fue dirigida a la Junta Vecinal Villa Mariscal Sucre, donde era el señor Doher Machaca el presidente de la Junta Vecinal Villa Mariscal Sucre. En ese entendido, señor árbitro, fue convocado a los representantes de las juntas vecinales incas de las dos juntas vecinales con los que vamos a dar inicio con esta actividad. Ahí vienen Inca Huáscar, Huáscar, que representa la Junta Vecinal Villa Huancayo, Inca Atahualpa, a la Junta Vecinal Villa Urantelizo, y que se dan un fuerte voto de aplausos, o digo, abrazos, 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 besos, besos, y con el que vamos a dar inicio con esta actividad. Mientras tanto están posando para la foto y deseamos suerte a los dos y que gane obviamente el que hundea mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Bravos! ¡22 minutos del silenicio! Tiene que ser al cuerpo Hay un niño ahí Hemos dicho por favor, los niños tomen su recado por favor de sus hijos No tienen que salir de la niña 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 ¡Gracias! 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 En Porca En la Haga la Primera de América en la Tierra y en Canarias ¡Gracias! Este es el pérdido de ConLang ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Huáscar! 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 Ahí está, tiene la situación hinchada, tiene nunca Huáscar. ¡Huáscar! ¡Huáscar! El que le están apoyando a Huáscar porque hay una docena de chedas, ¿no? Es para el Inca lo más es. ¡Huáscar! 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 dale huascas, dale huascas, yo te estoy apoyando en huascas no se queja nada, nada, nada el árbitro ahora ha concluido con el gran mundial de un tabaco de Tawaita, Huascas con el con el fin, ganó los cuatro puntos, Huascas y Atawaita cero vamos a lograr que se aproximen por favor para que puedan recibir sus premios de incentivos por favor por favor todos los organizadores que se cogen estas chacanas, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!